Alimentar con leche materna hasta los seis meses incrementa hasta seis veces la probabilidad de vida. Además, protege a niños y niñas contra virus, bacterias, enfermedades y otros riesgos, como la muerte súbita, por lo que el programa de lactancia materna del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguasalientes se refuerza cada año y durante la pandemia intensificará sus acciones. La lactancia materna debe ser una responsabilidad compartida. Me siento muy orgullosa de ser una madre lactante y de compartir un vínculo de mi bebé y mío. Para una madre, el amamantar a su bebé crea un vínculo entre ellos, ya que fortalece su relación. En las consultas médicas se observa que las y los menores que no son amamantados presentan más enfermedades y están más propensos. Y los que sí recibieron leche materna son más sanos y tienen un mejor desarrollo físico, mental y emocional. Por lo cual, las madres no deben de sentirse ni avergonzadas al amamantar a su bebé. Como les digo a las demás mamás, que no les debe de dar pena, dar lactancia, que no se sientan discriminadas por la sociedad, que es algo muy natural, es un alimento del bebé que él tiene que comer y tú eres el mejor alimento para él. Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.